Shibiribiri bonbon de azucar Shibiribiri bonbon como me gustas Shibiribiri bonbon y eres tú y solo tú Hoy hace mi voz gritando a la ciudad Pues nunca me hablo de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho love en fin Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Díselo Shibiribiri bonbon de azucar Shibiribiri bonbon como me gustas Shibiribiri bonbon y eres tú y solo tú Solo tú Shibiribiri bonbon de azucar Shibiribiri bonbon como me gustas Shibiribiri bonbon y eres tú y solo tú Díselo Díselo Como me gustas ¡Ay, mi negrito! Bueno Y dice Shibiribiri bonbon de azucar Y eres tú Y solo tú, solo tú ¡Oh, señores! ¡Ay, los tacos, señores! ¡Uy, está bien! Bueno, bueno, bueno Bueno, paremos con los tacos, por Dios ¿Estás bien? Había que pegarlos, la verdad es que No los pegamos, nos llevamos a tiempo ¡Uy, por Dios! Nos patinaron un poquito Bueno, patinaron un poquito y salió bien, te digo ¡Wow! Dije ¿No se lastigó? Bueno, no, no, estás bien No, no, estoy perfecta Está perfecta, siguió, pero dije, bueno ¡Señores! No, no, vamos a ver ¿La mano está bien? Siente perfecto Perfecto, muy bien Pará un poquito, por favor No jale un poco la vuelta Bueno, señores Y a lo último, ¿qué le pasó? ¡Ay, Dios! Vamos a ver ¿Qué dice la señora Graciela Alfano? No, ahí, ahí claro Ahí vino el otro ¡Qué lástima! Señores No corto ni polera nada Al relato